Música Resulta que a los ingleses les gusta tanto la cerveza, o sea que lo que más les gusta es mamarse en el mundo y entonces se alman una barra, acá una barra y ahí está la cerveza, ¿no? Soy un gran camarógrafo, soy mucho mejor que Julio Alonso porque uso la cámara y hago la locución. Entonces hay unas cervezas y como les gusta tanto chupar, se alman una barra bicicleta. Y mezclan el deporte, bueno, con el beber, ¿verdad? Que siempre estuvo vinculado en realidad, todo el mundo sabe que Julio Varela tomaba vino antes de los partidos, ¿no? Y esta gente, bueno, ahí está el típico que se lo tomó muy en serio, que tomaste muy en serio lo que ibas a hacer y te letiste de bicicleta como un banana. Ahí va, ahí se van y escuchan música también, todo. Se meten en el tránsito y se deben hacer robar por esto.